Apoyamos la creación de una comisión para que aborde de una vez, yo diría, que la deuda y el compromiso que el Ayuntamiento de Córdoba tiene todavía con las víctimas de franquismo y con sus familiares, que todavía son víctimas. Habría que recordar en ese sentido que aquí en Córdoba Ciudad no hubo guerra civil, frente a los que sostienen muchos todavía. Hubo solamente golpe de Estado, un golpe de Estado brutal contra la Segunda República que inició e inauguró un genocidio sostenido y sistemático que se prolongó después de la guerra durante la dictadura sobre la población inerbe de la ciudad de Córdoba. Ese genocidio está reconocido por autores como por Preston, como José Fontana y en Córdoba como el historiador Francisco Monero Gómez y está sustentado con datos incontestables desde el punto de vista historiográfico. Por tanto, el Ayuntamiento como el elemento político, como parte del Estado más cercano a los ciudadanos y ciudadanas, tiene la obligación moral de responder a ese genocidio atendiendo a los derechos de las víctimas de verdad, justicia y preparación. Se han hecho cosas en la anterior etapa de gobierno de izquierdas, se han instituido, se han erigido los muros de la memoria de los ayuntamientos en los cementerios de San Rafael y de la Salud, se ha creado un sendero de la memoria de la guerrilla antifranquista en Sierra Morena, pero aún queda mucho por hacer. Aún queda mucho por hacer, teniendo en cuenta además que este reto, que este compromiso del Ayuntamiento con la ciudadanía, no es de izquierdas ni de derechas, pensamos nosotros, piensa el pueblo por la memoria, sino que es de demócratas y de no demócratas. Y que por tanto todos los demócratas que así se autodenominen y que están representados en esta corporación municipal, deberían formar parte de esa comisión. Puesto que el reto, como digo, es responder a los derechos humanos, a los derechos humanos de las víctimas y de sus descendientes. Simplemente, pues no alargamos más, como digo, apoyamos esta comisión, pero sí pedimos que no se convierta en algo que termine la respuesta a las víctimas. La comisión tiene que ser ágil y tiene que ser ejecutiva. Y una de las medidas más urgentes, más urgentes que pedimos, como solo por la memoria, es la eliminación definitiva de toda la simbología franquista, que es una agresión diaria a las víctimas de la dictadura todavía hoy vigente en la ciudad de Córdoba, y que se comience cuanto antes también el proceso de exhumación mediante un acuerdo con la Junta de Atalucía y con la Universidad de Córdoba de las humillas de víctimas que están todavía en las cosas sin nombre de los cementerios de San Rafael y de la Salud. Somos conscientes de que es un proceso complejo, somos conscientes de que es preciso la aportación del Estado, en este caso también de la Junta, pero creemos que es un deber irrenunciable de este Ayuntamiento, como digo, como respuesta a las víctimas. Y por último, creemos también que es importantísimo que se convierta en un lugar de memoria la cárcel franquista, la cárcel vieja de Córdoba, donde fueron torturados y asesinados muchos militantes antifranquistas. Gracias. Muchas gracias, señora García. Gracias. 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 Gracias.